Aquí, detrás del bar-restaurante La Terraza de la Ciudad de Macas, se abrió una sucursal de Kim Escuela de Baile, dirigido por el licenciado Antonio Gimpicti, cuya escuela principal se encuentra funcionando en la parroquia Sevilla Don Bosco. Kim Escuela de Baile, primeramente, con sus siglas, Kuri y Miano Matsachi, que significa, hemos adoptado este término, viendo la riqueza cultural que existe en Sevilla Don Bosco y en la nación de Ushuar. Por ello, Kim Escuela de Baile nace en medio de sueños, de hechos casi históricos, comprometidos a nuestra herencia y herencias culturales. Por ello, queremos resurgir, desde el inicio de la gran amazonas, el misterioso baile del pueblo Ushuar, siempre apegados a la realidad y al momento primigenio de nuestra cultura. Es decir, sin olvidarnos, sin salirnos de lo que en la actualidad, con esta modernidad, existe diferentes géneros, pero nosotros queremos mantenernos firmes a esta demostración de nuestro arte en el arte de baile del pueblo Ushuar, siempre combinando y fusionando con otros ritmos contemporáneos que requiere en la actualidad y apuntando como Kim Escuela de Baile con su sede en Sevilla Don Bosco, hoy con su sucursal en la ciudad de Max. Esta Escuela de Baile tiene ya ocho años enseñando el arte en diferentes géneros, expresó. La Escuela de Baile viene funcionando desde hace ocho años. Iniciamos en la provincia de Don Bosco por la necesidad de cultivar valores en la juventud, en la niñez, inclusive en los mayores, de las cuales estamos estructurados de la siguiente manera. Tenemos una dirección que estoy a cargo de mi persona, de las cuales también tenemos la Secretaría de Comunicación para eventos, en cuanto a lo que se refiere cuando tenemos invitaciones de las autoridades, de las instituciones públicas, y luego tenemos la parte técnica en la que maneja la señorita Denise Jimbitti, en lo que es como maestra de baile. En cuanto a lo que se refiere en esta actividad, para iniciar nuestra trayectoria, hemos nosotros primeramente capacitado a la señorita en lo que se refiere en diferentes géneros. Ella tiene una trayectoria más de 20 años en la Casa de la Cultura, forma parte de élite de Pachanua Baida en la Casa de la Cultura en la actualidad, y aparte de eso, como Quime Escuela de Baile se han realizado varios talleres en las academias de la ciudad de Quito, como Sinamón Escuela de Baile, Frevo y también Swing de Ambato, en la cual hemos aumentado la parte cultural para poder enseñar a la juventud, a la niñez, en lo que se refiere en el arte dancístico. También debemos referirnos de que, en cuanto a esta actividad, nosotros estamos ahorita promocionando a las ciudades de Macas, para que pueda ingresar a nuestra escuela de baile, en la cual, aparte de bailar, estamos generando valores. Ya estamos armando un currículum para poder enseñar lo que es la parte teórica, y lo que son la parte práctica. En eso estamos manejándonos por otra razón, invitamos y queremos también a la ciudadanía y a la juventud especialmente, se incorpore a esta actividad. Entrando al fondo, el arte sano. El arte en sí viene siempre en el hombre. Por otra razón, queremos, con esta forma de baile, queremos rescatar y vivificar en cada familia, en cada individuo que pueda resumir sus sentimientos de valores, de respeto, de disciplina. De esa manera, hacer un mundo, un mundo en el cual la sociedad tenga paz y tranquilidad, mediante este arte dancístico. Denise Gimbitti, como maestra, indicó que la escuela de baile es para niños, jóvenes y adultos, y nos compartió su número de contacto. Mi nombre es Denise Gimbitti, llevo 20 años como bailarina. Bueno, era el momento de abrir aquí una nueva sucursal en Maca, una escuela de danza, donde todos los niños, jóvenes y adultos puedan aprender ese nuevo estilo. Tenemos de diferentes géneros. Tenemos lo que es la danza urbana. La danza urbana tiene sus diferentes ramas, lo que es hip hop, pop y chafón, etc. También vamos a manejar lo que es baile deportivo, que se deriva como baile de salón. Igual tiene sus diferentes ramas, lo que es el cha-cha-cha, lo que es samba, lo que es el chai, paso doble y rumba. También tenemos lo que es la danza étnica, lo que vamos a manejar, lo que es nuestra cultura, la danza schwar y lo que es la danza marzónica y folclórica. También vamos a ver lo que es la danza contemporánea y flexibilidad, donde nosotros vamos a manejar lo que es en cuanto a la proyección, la técnica, para tener una buena calidad de nuestras presentaciones. Tenemos tres categorías. Categoría kit, para los niños pequeños, que son a partir de seis a diez años. La hora es de tres a cuatro de la tarde. Segunda categoría, lo que es infantil, ¿de qué es? De once a catorce años, que son de cuatro a cinco de la tarde. En cuanto a lo que es la categoría juvenil, tenemos lo que es de quince años en adelante. Como digo, la edad no tiene límites, que es el horario a partir de cinco a seis y medio. Pueden inscribirse a nuestro número 095-99-16-216. Invitamos a la ciudadanía de Macas y también de la provincia a que sean parte de esta escuela de baile para así, en forma conjunta, sacar adelante lo que es el arte dancístico en los niños, en los jóvenes y en los adultos. Estamos ubicados en el centro de la ciudad de Macas, calle 10 de agosto, pasaje pro año, detrás del bar, restaurante La Terraza, en el segundo piso. Invitamos a todas las unidades a ser parte de este elenco. Nuestra escuela tiene membresía a nivel nacional y a nivel provincial. Hemos ganado diferentes premios en cuanto a lo que se refiere en danza. También invitar a la ciudadanía. Tenemos lo que se refiere en asesorías para 15 años, matrimonios, reinados, pasarelas, lo que se refiere a todo lo que es el arte. También invitar a la ciudadanía a que puedan acogerse a este nuevo modelo de educación en valores, siempre combinando con el arte de baile. Miguel Alfonso Parra. Exprésate, Morona Santiago.